Música Gracias amigos por continuar con nosotros conectados a la señal más informativa de la televisión EVTV de inmediato revisamos como está el tránsito y comenzamos con un incidente si tenemos un choque en Miami-Dade en la autopista 826 hacia el sur en la rampa que conduce a la calle 36 del noroeste repetimos, en nuestro condado en la Palmetto 826 en dirección hacia el sur en la rampa que conecta con la calle 36 del noroeste es decir, hacia acá, hacia la ciudad del Doral tenemos en pantalla la autopista I-75 la Interestatal 75 a la altura de las 144 terras el tránsito bastante fluido en dirección norte con un poco más de volumen de vehículos en dirección hacia el sur pero nada que produzca retrasos esta es la información de la Interestatal 75 y 75 con 144 terras en el noroeste y 95 con 125 calles del noroeste al igual que todas las demás bastante más volumen de vehículos en dirección sur que en el norte la línea expresa o carril expreso con alguna circulación pero nada que retrase recordemos que ya el pasado viernes en algunos lugares el jueves terminó el periodo escolar lo cual genera un poco más de viabilidad en el tránsito automotor en nuestros condados tanto en Broward como en Miami y revisamos otra cámara para ustedes y colocamos en pantalla la I- no, esta es la US One esta es la US One con la 27 avenida ahí la tienen ustedes en ambas direcciones nada que reportar que produzca mayores retrasos ahí lo tienen en pantalla de BTV esto es con la 27 avenida del suroeste la US One tenemos otra cámara para ustedes nos vamos con otra cámara para que usted tenga una visión general del tránsito automotor esto es la 58 calle o mejor dicho la 826 el Palmetto por supuesto que si hay si hay un choque en la 36 incide en las salidas anteriores ya como se darán cuenta en la 58 hay bastante volumen de vehículos y ese retraso debe ser por el choque que está en la 36 que queda aproximadamente dos millas más adelante esto es en el Palmetto con la salida hacia la 58 si usted viene a la ciudad del dólar mi recomendación es que se salga aquí en la 58 para evitar este choque que hemos reportado para ustedes al principio de nuestra de nuestro reporte de tránsito que es en la 36 ¿tenemos más? ok, vamos a luego revisamos más para ustedes vamos de inmediato a presentarles lo que trae el periódico local el nuevo Herald lo presentamos para ustedes en pantalla de EBTV y esto no se lo refería yo en el sumario que hacemos al inicio del programa me refiero a que los líderes europeos siguen desafiantes ante Trump pues justamente en camino a a Singapur para su reunión con Kim Jong-un que lo vemos acá del otro lado el presidente Donald Trump habló del tema de los aranceles y el grupo de los siete están bastante molestos y los epítetos que han lanzado contra el presidente son algunos irrepetibles el primero en pronunciarse fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau quien lo calificó de poco serio por otra parte la primer ministro o la canciller alemana Angela Merkel dijo que se trataba de inconsistencias e incoherencias en el comportamiento del presidente de los Estados Unidos más abajo presentamos para ustedes I Love You Miami los Marlins celebran sus 25 años y aquí tienen fotografía en el centro del periódico venezolanas que fueron golpeadas en Cuba les dijeron que no podían entrar pero que las maletas se quedaban no saben nada no ustedes tienen que irse no pueden entrar pero las maletas se quedan no saben nada los muchachos están acostumbrados víctimas de ataques de Caimán recibió alerta sobre el peligro en su vecindario esto es algo que se está repitiendo de manera alarmante en nuestra localidad lo voy a quitar señor director si están amables ahí tienen ustedes parte de lo que titula el nuevo Gerald el día de hoy por cierto que la excelente escritora Gina Montaner habla sobre Bill Clinton en la página Transfondo les invito a leerlo vámonos a la prensa de Venezuela el nacional cifras de consumo promedio de medicina se desplomaron pero por supuesto si no hay medicina que van a consumir denuncian que la escasez de fármacos alcanza por lo menos el 85% en los últimos 4 años los venezolanos pasaron de adquirir en promedio 22 unidades anuales de medicamentos a comprar 1.5 unidades una caída del 93% según cálculos de la cámara venezolana de la industria farmacéutica que advierte que las empresas del ramo están operando a un tercio de su capacidad por otra parte 284 millones de unidades de medicina produjo la industria en 2017 una reducción dramática con respecto a 2014 cuando se comercializaba más del doble de esta cantidad en algunas farmacias me dicen que no les llega desde marzo del año pasado la medicina que necesito se refieren a una que se llama levotiroxina cuando la consigo tiene un precio inasequible esto lo dice Catalina Rey a la derecha vemos piden atender derechos humanos comunicado final de la cumbre del G7 expresa preocupación por deterioro en Venezuela el texto fue leído por el ministro el primer ministro de Canadá Justin Trudeau quien critica el irrespeto a los principios democráticos básicos y señala que genera inquietud la descontrolada crisis económica y sus repercusiones humanitarias por cierto que en un momento determinado se creyó que en aquello de las negociaciones diplomáticas el primer ministro de Canadá Justin Trudeau podría haber sido un puente para abrirle una salida elegante por decirlo menos a Nicolás Maduro dado a que su padre un hombre muy ligado a la izquierda y muy amigo de los Castro podría haber negociado con Nicolás a instancias del régimen cubano pero ni así seguimos revisando ahí tenemos el país retrocedió 29 años con la reaparición del polio yo no exagero cuando dije que un siglo el ministro de salud José Félix Soleta señala que la susceptibilidad de los niños venezolanos al virus es muy alta porque hay una población muy grande en la pobreza y desnutrida al centro bueno el señor Nadal el héroe español que obtuvo un nuevo título su título número 11 en el abierto de Francia en el Roland Garros al derrotar al austríaco Dominic Thiem en 3 sets calificó su logro como algo casi único el número 1 del tenis mundial no tuvo mayores inconvenientes para superar a su adversario era ayer titular en toda la prensa europea el triunfo de Rafael Nadal en el Roland Garros y empeoran dolencias de 20 reclusos negar atención médica se usa como tortura contra presos políticos arriba en el taco negro que ven ustedes en la esquina superior derecha de sus pantallas Estados Unidos y Corea del Norte alistan reunión en Singapur hemos hablado suficiente sobre el asunto tenemos que sin acceso a servicios quedaron familias de Parque Caixa son 600 las familias en esta situación al otro extremo Sitterman ofrece una vía de escapa el cineasta que acaba de estrenar el vampiro del lago dice que el propósito es que el espectador salga de su realidad por dos horas en el centro Neymar igualó a Romario entre los goleadores de Brasil todo esto como preámbulo a Rusia 2018 Miguel Enrique Otero escribe Diosdado Cabello el teniente de las 94 palabras vale la pena leerlo y Ángel Oropesa profesor psicólogo social miembro de la mesa la unidad democrática dice contradicción o coherencia y Claudio Nazoa Bolívar pone la torta es lo que trae el nacional en su primera página del día de hoy hacemos pausa ustedes no se retiren pero quiero recordarles usted tiene que estar pendiente de todo lo que ocurre y si va a estar en su vehículo usted ya descargó la aplicación aquí tiene la aplicación de EBTB usted entra a la aplicación le di donde no era y vamos para atrás otra vez ahora sí usted le da la aplicación y ahí lo tiene entonces usted hace como hace normalmente con su teléfono cuando lo va a usar como GPS usted lo pone ahí en un ladito de su carro va escuchando a Carlos Acota que le va leyendo las noticias y también se va enterando de cómo está el tránsito en nuestra localidad no se vaya somos EBTB tu canal de información ya venimos gracias por ver el video ¡Gracias!